Felicidad Vale, perfecto El arma Bishop se llama What the fuck, 31 de daño al cuerpo Oh, tiene 12 balas Pero este es semiautomático entonces, ¿no? Ah, sí, es un DMR, Gonfis Es un rifle semiautomático, Gonfis Es un DMR, con razón tiene un chingo de daño Pero se ve que tiene un buen retroceso 5.35 de retroceso, ¿eh? Tarda 2 segundos en recargar toda el arma completa Hola, ¿cómo estás? Mi querido Chapo Guzmán Bienvenido al directito, Gonfis Muchas gracias por estarnos acompañando el día de hoy, me Bienvenido, bro Me dio risa como chingaron al pobre glitch, dice Hunter es nuevo, ¿no? ¿Hunter? ¿Cuál Hunter, Gonfis? Este se llama Hunter Miren, de hecho, ven, ahí está el arma No sabemos qué arma tenga por defecto, la verdad No sabemos qué arma tenga por defecto de la segunda, la verdad Ay, el Hunter, sí, ya lo vi, ya lo vi Mi querido Jorge, ya lo vi Hunter Que va a seguir los pasos, ¿no? Supongo que va a dejar como unos tipos, güeyas Uy, no más, güey, tiene para recargar automático Tenemos nuevo cuchillo Tenemos nuevo cuchillo, Confis Que tenemos nuevo cuchillo, Crocs Eso me encanta, eh Pero vean, o sea, tiene un cargador de 12 Y se puede aumentar a lo que es, ¿cómo se llama? Incrementa lo que es el cargador hasta 18 No más, tiene 28 de daño, güey No más, güey, 28 de daño 25 Y tiene 30 a la cabeza A 40 metros 38 a 10 metros No más, confis la neta No hombre, güey Y a 20 metros causa 28 Y creo que a 30 metros causaba 25 De daño A 30 metros, al cuerpo Y a la cabeza a 30 Vean, nada más, ese nuevo cuchillo Confis, madre mía Nah, güey, que Vean eso, Confis No No, ma, güey No te, a ver No sé por qué, presiento que acaban de De, de, no sé, Confis ¿Sí vieron eso? No aumentó, o sea, está de 40 a 75 Hola, ¿cómo están? Mi querido gato volador Bienvenido al directito, que re Muchas gracias por estarnos acompañando el día de OM Bienvenido, bro Eso del counter será como en el COD Exactamente, mi querido José Alfredo Exactamente Vean eso, Confis El daño al cuerpo sigue de 75 Más el daño o así de madrazo No, ma, Confis No sé si realmente te baje de una, eh Oh, sí, Confis Igual que en el Call of Duty, güey Igual que en el Call of Duty Nah, hombre, güey No, ma, güey No, ma, Confis Nah, 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 nah Esto no es bueno, güey Esto no es bueno, cracks No, ma, güey Hola, ¿cómo estás? Mi querido Daniel Bienvenido al directito, que re Muchas gracias por estarnos acompañando el día de OM Bienvenido, bro No, ma, Confis Esto no es bueno, señores Esa habilidad vendrá perfecta para Ranked Sí, Confis Pero, no sé No creo que sea buena idea Que hagan eso La verdad no creo que sea buena idea Confis, la neta, güey No sé por qué Tengo un mal presentimiento de esa habilidad Confis, la neta, güey Tengo un mal presentimiento de esa habilidad, güey Jejeje Uy, no, ma, güey No, ma, güey No, ma, güey Poder controlar Yo pensé que nada más la ibas a aventar Y la araña iba a buscar automáticamente al objetivo Oh, my God Es como la del Rainbow Six, güey De flores Es como el dron de flores de Rainbow Six Confis No, ma, güey Le avientas el dron Tú lo manejas What the fuck Y todavía salta la pinche araña, güey Jejeje Y todavía salta la pinche araña, güey No, ma, güey Así es, mi querido Alex Exactamente, Confis Es de 125 O sea, tiene la misma pasiva como la de esta Vean el rango Vean el rango, Confis Vean el rango de la pinche explosión, güey Nah, güey Vean el rango de la explosión, güey Nah, güey Sí, mi querido Chapo, eh Viene con todo, papu Nah, hombre, güey A la lista de los mercenarios más ocupados, güey A la tier list, señores A la maldita fucking tier list, güey No mames, güey A principios de diciembre va a salir el mercenario Cien por cien, güey Nuevo pase, señores Nuevo pase de batalla Nuevo pase de batalla A ver, vamos a ver Ese está bueno, eh A ese avatar me gusta, Confis ¿Eh? ¿What? Ese no es, compa Se equivocaron, güey La explosión es cuando se termina la cuenta regresiva No, Confi La puedes detonar O sea, tienes 10 segundos Tienes 10 segundos Para, este Para que detone automático O Le presionas con el que disparas Le puedes presionar Y lo detonas en el momento que tú quieras, Confi Ese está bueno, Confis, eh Ah, es para el Scorch, güey Ese me gusta, güey Eso no me gusta, güey No mames, está cagado, güey Es que no me gusta ese Debye tampoco La verdad O sea, para todos es la misma skin de arma ¿No? ¿Literal? Ah, pues está guapo Yo sé de quién es, güey No mames, no puedo creer que ese sea del Saint Confis No mames, güey Yo pensé que iba a ser del Ambil O del Mag, güey ¿Cómo del Saint, güey? No mames, güey No mames, güey Como del Saint, güey No mames, güey Pero es un evento, güey Pero es un evento, no Yo digo que es como Ahí decía pase de batalla, ¿no? Ahí decía pase de batalla ¿Ese es para el snowboarding? Ah, ya no pasaron el último Vale Oh, no mames, güey Oh, no mames, güey Oh, my God No mames Oh, ese está guapísimo, güey Oh, no mames, güey Ah, maldita sea, Rock Company Ah, no mames, güey Yo quiero ese skin de Chucky Oh, no mames, confíe Yo quiero ese skin de Chucky Oh, no mames, güey Holy shit, güey No mames, güey Hola, ¿cómo estás, mi querido Marco? Bienvenido al directito Que re Son paquetes, mi querido José Alfredo Yo digo que son paquetes, confíe Por eso se llaman bundles Oh, no mames, güey Vean, con reputación, confís ¿Ya vieron? 15 mil de reputación 15 mil de reputación, confís Oh, no mames, güey Está guapísima la skin, güey Hola, ¿cómo estás, mi querido Paisano? Bienvenido, Crank No mames, confís No lo puedo creer, güey Con reputación, güey La skin que va a salir con el mercenario Como siempre Bueno, no como siempre Pero de un tiempo para acá Han estado sacando Cada vez que sale un nuevo mercenario Y una skin La skin la ponen con reputación No mames, confís Ah, es este, ¿no? ¿What? ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? ¿Ghost? ¿Laugh Line? ¿Quick Hands? O sea, para recargar más rápido Esto es del nuevo modo de juego, chicos ¿Qué esto es del nuevo modo de juego? ¿What? A principios de diciembre, mi querido Marco Oh, es el Battlezone Es el nuevo modo de juego Battlezone, chicos Oh, no más, güey El nuevo modo de juego Battlezone, señores Oh, este es Según esto Según esto Es el nuevo Battle Royale Bueno, no Battle Royale Vamos a ver ahorita cómo está Porque literal, chicos No hay Battle Royale Es un nuevo modo de juego Digamos, similar A un Battle Royale Tienes que caer Obviamente Vas a equiparte Vas a ganar dinero Y conforme vayas ganando dinero Vas a ir comprando estas cosas, güey Oh, my God, güey Sí, sí, sí Mi querido Chapo Es el nuevo modo de juego Oh, no más, confíes Venga, papus Dejen su like, chicos Dejen ese like Todo ricolino No voy a saber qué comprar Bueno, igual y puedes comprar Lo más indispensable Lo que es el chaleco Laughline Igual y puedes comprar este de Ghost Me imagino que es para ser indetectable En los radares O un pedo así El Quick Hands Que es para manos rápidas Este para las explosiones Y aparte, pues bueno Las granadas Entex No sé Igual todo lo que puedas comprar O sea Nos dice que según El dinero por ronda Es de 3,000 de economía Y la siguiente ronda 4,500 Quiero yo creer que es por ronda ganada Confíes No sé por qué No sé por qué Pero yo digo que es por ronda ganada Y aquí te va a ir diciendo Cuál es el bonus que vas adquiriendo Igual y te dan algún tipo de bonus Por eliminación O por noqueo Pero no sé Igual siento que Aquí dice que la ronda Que dinero por ronda Son de 3,000 Y la siguiente ronda Te va a costar 4,500 Obviamente quiero yo creer que De alguna manera Es si ganas o pierdes No lo sé Ok Dice que la zona 1 Se cierra en 10 segundos Vean Allí en el mapa Nos está marcando la zona Confís No hombre Escopeta Que asco Pero vean Aquí nos está marcando Que se está cerrando la zona Aquí marca Aquí en la parte de arriba Marca la barra Con la cual se está cerrando la zona Entonces tienes que correr Hacia la zona que te está marcando En el mapa Así lo pueden ver aquí Oh que puedes marcar el arma Confís La vez pasada yo marqué Una Claymore Confís La vez pasada Con el botón de marcar Le apreté a la Claymore Que había una Claymore ahí Y le marcó Que había una Claymore Eso la verdad Tiene mucho que no funcionaba Vean 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 Eso Se está cerrando Se está cerrando Chicos Vale Entonces quiere decir Vale Entonces quiere decir Ahí está señores Ahí está chicos Entonces si Confís Quiere decir que por cada color Que tenga lo que es el arma Es el nivel del arma Obviamente Que tenga más cargador Que tenga reducción de retroceso Que tenga una mira Que tenga mayor precisión Daño a largo alcance Todo eso Vale Vale Y ya tenemos ahí el chaleco Oh Y el chaleco dorado Que te da tres barritas El chaleco dorado Te da tres barritas Más Confís Ya vieron No me ha Confís Esto me está No me ha Confís Ya lo quiero jugar Ya lo quiero jugar Confís En serio Vale 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 No puedo creerlo No más Tres Tres No más Obviamente Y lo puedes Todavía Y todavía Lo puedes Reponer No más Fomentando Es cuatro contra cuatro Señores O sea que los de Nintendo Switch Si lo van a poder jugar Señores Cuatro contra cuatro Los de Nintendo Switch Lo van a poder jugar Confís Ojo chicos Si eres de Nintendo Switch Suscríbete al canal Porque vamos a jugar Con todos Ahora si señores Suscríbete al canal Porque ahora si Ahora si Lo vamos a jugar Con todos Así Nintendo Switch Todas las plataformas Lo vamos a jugar Confís Vale Vale Estamos viendo ahí Está marcando Que hay chaleco dorado Él tiene chaleco morado Vale La zona se empieza a cerrar Esto es demasiado Frenético Confís Esto es demasiado Frenético O sea si se dan cuenta Tienes diez segundos En cada una De las zonas Diez segundos En cada una De las zonas Así es de que Si eres nuevo Aquí en el canal Confís Suscríbete Porque en cuanto Salga este modo De juego Voy a jugar Con todos Es más Una pinche Personalizada De este modo De juego Mamalón La neta Personalizadas De este modo De juego Mamalón La neta No se porque Confís Pero si este juego Hypea chido Si este juego Hypea chido Señores La araña La araña Si este juego Confís Si este juego Lo hypean Machín Así que le dan Caña Así cañón Lo van a dejar Por tiempo Por ya Modo permanente Señores Nintendo Switch Apúntense Señores Nintendo Switch Apúntense Porque vamos a jugar Este modo de juego Con todos Que buena Esta chida Juego frenético Juego rápido Nada de que voy a campear Nada O le avanzas O le avanzas Papá Le avanzas O le avanzas La neta La neta Me encanta Confís No más We Bravo Bravo Señores La neta We Bravo We Bravo Cabrón Bravísimo We Mames We Bravísimo Señores Bravísimo We Felicidades We Felicidades Señores Felicidades We La neta We Que pinche Buen Modo De juego We Cuatro Contra Cuatro We Frenético Nada De campeos We Y para todas Las plataformas We Excelente We La neta We La neta Confís La neta Se rifaron We Se mamaron Ahora si Confís La neta We Felicidades Cabrón La neta Felicidades We Ahora si Se rifaron We Ahora si Se rifaron Se sacaron La ñonga We Ahí esta Perro Y eso que es Que Y eso Legendario Mítico Oh Oh My God Felicidades We Me quito El sombrero Los dije We 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 Se los he dicho En todos Los putos Videos We O sea Cuando la cagan We Hay que echarle Mierda We Pero cuando Hacen las cosas Bien cabrón Hay que aplaudirles We La neta We Hay que aplaudirles We Cuando se hacen Las cosas bien Hay que aplaudirles También No nada más No nada más se trata De decir De decir lo mal Que esta el juego We No nada más se trata De decir lo mal Que esta el juego Señores No mames We Felicidades We Al chile No nada más Me se mamaron Con ese modo De juego La neta La verdad La verdad Felicidades We La neta Felicidades Chicos Me quito El pinche Fucking Zambrero La neta Que buen Es el mejor Modo de juego Que han sacado Neta Aparte No No Confiso Estoy super hype Confiso La neta Super hype Estoy super hype Chicos La neta Muchísimas gracias Por haber visto El videito Crack Espero hayas dejado Ese like Todo recolino Que ya saben Que se agradece Un montonazo Y los dejo Con estos dos videitos Del lado izquierdo El videito Más reciente Que he subido Anteriormente Y del lado derecho Te dejo Un videito Super buenardo Recomendado Obviamente Por tu servilleta El chavit Así de que Espero que lo disfruten Y nos vemos Hasta la próxima Let's go team